Música Hemos avanzado sin duda alguna en el fortalecimiento de la cultura de la prevención y el respeto a la legalidad por lo que no renunciaremos a este esfuerzo hasta que logremos reducir o desterrar la presencia de armas de fuego en los hogares sonorenses. Mención especial merecen los municipios de Cajeme, primer lugar, Hermosillo, segundo lugar y San Luis Río Colorado, tercer lugar de haber hecho el esfuerzo para lograr la mayor captación de armas de todo el estado.